Con los últimos capítulos del manga de Jaime no Ippo, muchos han dudado de Marco Rosario y de su verdadera capacidad, sintiendo que está admitiendo lo débil que es e inferior que es a su rival, únicamente porque está haciendo trampas. ¿Pero realmente es tan así? En primer lugar, hay que discutir este punto, si es que realmente ser un tramposo te vuelve menos que tu rival. Y ya hemos tenido boxeadores a los que muchos le tienen cariño dentro de la obra, que han hecho trampas para poder intentar nivelar un combate. En primer lugar se encuentra el mismo Vomitichi, que cuando apareció como Hammernau, utilizaba la palma de su mano para abrir la guardia de Ippo y así poder conectar. En este punto, a pesar de que a muchos se nos hace un tanto incoherente que quiera mostrarle a Ippo lo mucho que ha mejorado y que de esta manera haga un movimiento ilegal para poder conectar, dentro de la obra esto salaba. Porque en cierto modo, si tú eres capaz de hacer trampa y tomar ventaja de algo frente a tus rivales sin que nadie se dé cuenta y al final termine pareciendo algo completamente legal, se ve como algo positivo. Y es algo que sucede en muchos deportes. En verdad, repito, yo no sé mucho de boxeo del mundo real. No sé si es común que la gente intente dar golpes ilegales o intenta hacer pequeñas maniobras o cosas bastante dudables de modo de tomar ventaja. Pero por lo menos en el fútbol se hace muchísimo este tipo de cosas. Hacer faltas intentando que nadie las note, dar empujones, dar golpes o incluso si te tocan un poco que no te hace nada de daño, lanzarte al piso, intentar exagerar para que lleguen a cobrar una falta. Eso es algo que es parte del deporte. Y que a pesar que uno diga, oh que llorón, oh que tramposo, etc, etc, etc. Es algo que pasa bastante y seguirá pasando. Porque es parte del deporte. Repito, yo desconozco si en el boxeo es tan así, pero tampoco me sorprendería que en la vida real también se puedan perdonar un par de faltas sin mirar en menos a un boxeador simplemente porque fue capaz de hacerla sin que nadie lo notara. Además, algunos me dirán, ya, pero Bomidichi claramente era muy inferior a Hippo. Necesitaba hacer trampas para al menos poder golpearlo. Y sí, les doy la razón. Pero eso no significa que solo haces trampa cuando vas perdiendo, cuando no puedes hacer nada. Mamoru Takamura también ha hecho trampas. Le dio un cabezazo claramente de forma intencional a David Eagle para causarle sangrado en su ojo y luego ir directamente por ese ojo que el mismo hizo que sangrara. Algo prácticamente igual a lo que está haciendo Marco Rosario en este instante. Prácticamente igual. Algunos me dirán que en este punto Mamoru Takamura también estaba sangrando, pero esto no lo hizo David Eagle de manera intencional. O al menos no lo hizo con trampas como dándole un cabezazo. Y en cierto modo Takamura lo hizo para nivelar la cancha, para que ambos pudieran estar con la misma capacidad. Además se encontraba bastante molesto porque David Eagle no estaba aprovechando su debilidad. Básicamente este cabezazo que dio para nivelar las cosas lo hizo directamente desde el ego. Y en cierto modo siento que Marco Rosario también está haciendo estas cosas desde el ego. Pero no me da la sensación que sea para equiparar el combate en un tema de, como decirlo, capacidades. Sino que más bien en un tema de actitudes. Porque desde el comienzo estaba muy molesto con Machiba. Posiblemente por su actitud tan serena y cómo se encontraba tan calmado. Ahora que Machiba está completamente furioso, incluso el mismo Marco Rosario dijo que ese era el rostro que él estaba buscando ver. Quería que estuviese completamente impaciente. Tal como ha dicho muchas veces en la obra, quiere que todos sean tan infelices como él. Es simplemente un resentido social. Y quiere que su rival se moleste muchísimo. Ahora si en general depende de trampas o esas cosas para ganar, es algo que también quiero discutir. Al menos bajo mi punto de vista no creo que Marco Rosario sea un mal boxeador. Ya vimos cómo logró conectarle una contra increíble a Machiba sin hacer absolutamente ninguna trampa. Y lo mandó a la lona de una vez. Aparte, Machiba tiene una ventaja que ya pudo entrenar con Ippo quien estaba imitando las técnicas de Marco Rosario y su estilo de boxeo. Si es que Machiba no hubiese entrenado con Ippo, les aseguro que el combate se le haría muy pero muy difícil. Y ya habría caído a la lona un par de veces sin la necesidad de que Marco Rosario hiciera trampa. Imagínense si a Marcus lo hubiesen puesto a entrenar con alguien exactamente igual a Machiba. O que hace un estilo muy muy similar a Machiba. Tal como tuvo la oportunidad el mismo Río. Definitivamente se hubiese adaptado mucho más. Y también el combate hubiese sido muy pero muy diferente. Eso no lo descarten para nada. Por lo que si Machiba es muy pero muy superior a Marcus y por eso necesita hacer trampas. Es verdad no lo creo. Tal como dije antes, creo que está haciendo tantas trampas porque está muy molesto y porque quiere hacer que su rival se inquiete tanto más. Por supuesto que sí, que le ayuda y que toma ventajas al respecto. Eso no lo descartaría para nada porque así está siendo. Aparte, ya que no entrenó prácticamente nada y que tuvo problemas con el peso. Posiblemente esta es su manera de terminar el combate mucho antes de terminar completamente agotado. Y repito, no sé si tengamos que juzgarlo de esa manera como si fuese un más boxeador por estar haciendo trampas. A fin de cuentas, Takamura hizo exactamente lo mismo en contra de David Eagle. Ok, no es lo mismo pero saben a lo que me refiero. Básicamente fue un cabezazo y luego aprovecharse de la situación que el mismo provocó. Y por otro lado, algunos piensan que Juan García, el rival anterior que tuvo Río Machiba en el cuadrilátero, era mucho mejor que Marco Rosario. Y eso puede ser, pero bueno, vamos a ponerlo en esta perspectiva. Sabemos que Juan García era el campeón que tenía el cinturón que hoy en día ostenta Marco Rosario. Y que lo perdió ante este boxeador zurdo de Puerto Rico. Aquí posiblemente la diferencia fue dos cosas. Marco Rosario pudo aprovechar mejor la diferencia de posturas, es decir, como zurdo, le sacó alguna ventaja a Juan García a la hora de intercambios y quizás mezcló un par de trampas para terminar superándolo por completo. Por lo que diría de manera tentativa que la capacidad como boxeadores de ambos, tanto de Marco Rosario como de Juan García, es muy pero muy similar si es que hablamos de un punto de no hacer ninguna trampa y de estar peleando un boxeo 100% correcto. Y eso es bastante, porque recordemos que Río Machiba fue superado completamente por Juan García. Y si es que ganó fue únicamente por seguir el consejo que le había dado Hippo y los consejos de su segundo de desarrollar una técnica muy distinta a la habitual. Si no hubiese sido por esos pequeños detalles, les aseguro que 100% Machiba hubiese perdido ese combate que estuvo muy pero muy cerrado. Actualmente el Machiba que está enfrentando a Marco Rosario se encuentra en su mejor, mejor condición, dicho por su propio segundo. Por lo que el Machiba que está enfrentando a Marco Rosario debería poder derrotar sin tanta dificultad a Juan García. Así que sí, en verdad estar viendo en menos a Marco Rosario por el desempeño tan increíble que está teniendo Machiba dentro de todo me parece algo muy injusto. El personaje ha mejorado mucho y si quieres puedes criticar ese punto de que Machiba ha mejorado más de lo que merece o lo que quieras. Si es que esa es tu perspectiva, no te puedo juzgar porque a fin de cuentas son opiniones. Pero al menos estar intentando desmeritar el talento o la capacidad de Marco Rosario. Por lo mucho que ha mejorado, Río Machiba no me parece para nada justo ni tampoco me parece coherente, siendo sincero. Es como criticar a Wally y su talento diciendo que es un vendehumo solo porque Ricardo lo derrotó. Realmente me parece algo vacío y que no tiene mucho sentido. Obviamente guardando proporciones, el talento y la capacidad de Ricardo es mucho más que la de Río Machiba. Y a fin de cuentas, el único roto en esta obra es, aparte de Takamura, Ricardo Martínez. Por lo que no esperen que todos los campeones mundiales sean tan fuertes como él o tan fuertes como Takamura. Recuerda suscribirte para más videos de Skaino y por igual déjame tu opinión en los comentarios que me interesa muchísimo a ver si se hace una discusión más amplia al respecto de este personaje. Buenas noches.